Willy Pandereza que no la oigo sonar 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 ¡ No, 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 no 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 chosen! ¡Cuid pla de elessa que No la doy no sonar! ¡Vive en la derecha que no la voy a ir con sobran! ¡Vive en la derecha que no la voy a ir con sobran! Cuando suene el ruido suelo en tu valor Ahí es que se abrigera los verditos con textilón ¡Vive en la derecha que no la voy a ir con sobran! ¡Vive en la derecha que no la voy a ir con sobran! ¡Ven con cantos de plena pa' ponerte a gozar! ¡Ya mismo viene el agasto pa' ponerte a vacilar! ¡Vive en la derecha que no la voy a ir con sobran! ¡Vive en la derecha que no la voy a ir con sobran! ¡Vive en la derecha que no la voy a ir con sobran! Así decía Julieta cuando se pone a cantar ¡Vive en la derecha que no la voy a ir con sobran! ¡Vive en la derecha que no la voy a ir con sobran! Filipe, patrita, que no la doy vosotras Filipe, patrita, que no la doy vosotras A prepararnos a mi gente que llegamos a gozar Que llegamos a la ciudad, que llegamos a cantar Filipe, patrita, que no la doy vosotras Filipe, patrita, que no la doy vosotras Para que goce la prueba buena Pa' que mueva la cintura, mueva, mueva, mueva la casera Filipe, patrita, que no la doy vosotras 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 ¡Mira la mamá! De Pedro Pako, en primera fila, se lo pide con Felipe. ¡Mira la mamá! ¡Mira la mamá! ¡Mira la mamá! 是 preciosa que la huido. O suis que me pide ver esa que no la huido. Ya sé que es tan descuido, yo no lo siento, por eso yo estoy contento, cuando me pongo a cantar. ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Oye mamá! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no, 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 no! ¡Que no hay de las banderas de mi abuido que siento sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! ¡Soy mi patrita que es bravo y no sonar! Precieron la bombilla, ahora me veo, precieron la bombilla, ahora me veo caballero. Hay una tereza que no la oigo solas, hay una tereza que no la oigo solas. Con entretenece, con entretenece, que tenga toqueta plena, con la plena no se puede. Hay una tereza que no la oigo solas, hay una tereza que no la oigo solas. ¡Que no la oigo sobran! 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 El coro para ponerte a juzgar O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no O sea que no doy, no, 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 no Es hablando de una fuerza que nos desubsiona Y es que hace que a vos de llor brave Estamos cantando mornings de sus hijos, y yo aquí cantando Ahora a arriba que vamos a terminar Arriba y te vamos a terminar Willy parceresa que nos de hoy funciona No hay ni más de esa que no la oigo sonar No hay ni más de esa que no la oigo sonar